El mundo es un lugar absurdo. Y nosotros vamos a demostrarlo. Yo soy Hans Rico. Y yo Sergio Velasco. Y estamos un día más en la sección más estúpida y absurda de Con Todo Respeto. Bienvenidos al extremo. Mundo absurdo. Bienvenidos a Mundo Absurdo. Con todo respeto. Hoy comenzamos por una de mis secciones favoritas con los errores más penosos de la televisión. Así que arrancamos con TV Error. Y es que el periodismo es algo muy, muy complicado. Y más cuando grabas con animales. ¿Son tan impredecibles y tan traicioneros? Hans deja de hablar de Karen y Lando y que siempre los insultas en todos los programas. No, esta vez no es insulto. Y es que hablo de unos elefantes que intentaron sabotear a un pobre periodista mientras intentaba hacer su trabajo. Dando una nota y los elefantes intentaban robarle un poco de foco interrumpiéndolo. No, no, parece que sigues hablando de Karen y Lando, ¿eh? No, esta vez no. Vamos a ver el video y vas a entender un poco más. Y es que esos elefantes podrían ser la Kaffi y la Tía Pelucas, siempre interrumpiendo. Cada vez que damos una nota ahí saboteando. Y es que el sabotear en directo es una práctica muy común. Más común de lo que se piensa. Y más entre los pobres animales o insectos que a veces, pues, las grabaciones hacen que sean más complicadas y empiezan a molestar. Dentro video. Estamos trabajando en construir una comunidad cooperativa. Espérate que me cogieron las hormigas. Y la señora terminó rodando y rodando colina abajo. Y es que a veces es mejor aguantar las picaduras de los insectos que la pena de que te vean rodar. Pena como la de este otro periodista que estaba interesada en preguntar a un grupo de personas. Un grupo de personas que se encontraban en una party, pero, bueno, no era la fiesta que ella creía. Party. No, en el norte de Estados Unidos decimos Party. Vale. El ladracón, como no te quitas esto porque quiere todavía presumir de que fue a ladracón y ya estamos a jueves y todavía lo llevas, pues, no, chico, lávate. No, es porque se me había olvidado. Pero, bueno, vamos a ver el video. Hola, hola, hola. Nos queríamos meter en esta fiesta que hemos visto aquí tanta gente, pero, bueno. Oye, oye, os queríamos preguntar. ¿Vosotros veis las películas en versión original o dobladas? Las series y eso y las pelis. Depende. Un poco. Es que estamos en un funeral. No tenemos muchas ganas. Sí, lo siento. Y es que antes de preguntar, uno tiene que saber bien qué es lo que preguntas. Porque si no, te metes en problemas. Y así evitarás que este tipo de situaciones tan incómodas hay que ser más observador. Confundir en un velorio con una fiesta, pues, es un problema muy grande. A veces pasa, depende de quién sea la persona que se fue. Sí, y es que el señor, pues, fue muy cordial intentando expulsar a la periodista de ahí con sus preguntas incómodas, pero podría haber reaccionado como mucho más loco. Como la señora de nuestro próximo video. Que como se puede observar, siente pánico por las cámaras. Es un poquito como nosotros. Vamos a ver el video. Yo, disculpen, les quería hacer una preguntita. Y es que a veces se tienen que enfrentar a este tipo de locura los pobres periodistas. Ya que en la profesión del periodismo uno tiene que hacer de todo y aguantar todo. Sí, incluso dando tu noticia en vivo puedes presenciar un accidente, justo como le ocurrió a este periodista que además tuvo que ayudar a empujar el vehículo. Como este. Y es que la tele no solo es posar y glamour. A veces uno tiene que ensuciarse las manos para conseguir el mejor reportaje. Y otros usan su sentido del humor en momentos que no son muy adecuados, creando una situación tensa e incómoda. Ay, no, no, no. Ahora me quieres atacar a mí. ¿No? Conmigo no. Una persona intentó ser cómico en el momento menos oportuno. Sigue hablando de mí. Veamos el video. ¿Cómo es que fallece tu padre, Almendra? Fallece de azúcar. ¿Tenía azúcar? Sí. ¿A cuánto tenía alquilo? No, 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 no. ¿No? No. Es que pensé que él vendía azúcar. No, 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 no. Ya me retiro. Y es que la pobre mujer sonríe por convivir. A veces es lo mejor que se puede hacer ante situaciones tan incómodas. Aunque para situación incómoda la de estos cocineros en un programa de televisión cuando confunden el licuado de verduras con otra cosa. Perdón, no. Qué rico el smoothie. Sí, ahora te... ¿Viste que está de modo el licuado de verga? Sí. Verga, no. Verde, verde. No, chico, chico. Chico, chico. No huimos. Y es que los deseos más íntimos de los conductores a veces salen a la luz, aunque no queramos. Y más cuando es en un video en vivo. Veamos este ejemplo. Y lamentablemente no me fue muy bien, pero bueno, habrá más oportunidades. Justo como esta chica que se presentó a un talent show imitando a Marta Sánchez. Aunque por lo menos reconoce que no le fue muy bien la audición. Y con este video terminamos nuestra sección de TV Raw. Y ahora nos vamos a nuestra sección de los videos más curiosos de la internet. Comenzamos con Mundinet. La semana pasada hablamos del perrito asesino con un martillo. Pero, ¿y si te dijera que existe el perrito asesino con un cuchillo? No, me lo creo. Y es que en el video que traemos hoy, una chica se hace la muerta para llamar la atención de su pobre perrito. Y es que el perrito ya cansado de las tonterías acude a la mejor forma de hacer de despertar a su dueña con un cuchillo. Veamos el video. Grabar videos es muy peligroso. Y no solo porque tengas un perro asesino contigo, sino por las transmisiones en vivo. Que suelen dar muchísimos problemas. Y sí, y es que durante los en vivos pasan cosas peligrosas. A nosotros una vez nos explotaron los focos. A veces hacer un en vivo es cuestión de vida o muerte. Y si no, pregunten a esta chica que intentaba grabar un video y estuvo a punto de terminar en el hospital por ello. Veamos el video para comprobar los peligros de las transmisiones en vivo. Pero así lo dices. Pobre, es que la verdad es que es peligroso. No solo se le cae el cuadro en la cabeza, sino también toda la escenografía. Y es que a veces, por mucho que intentemos grabar y que nos veamos bellos y hermosos. El destino siempre va a jugar en nuestra contra. Justo como le ocurrió a esta pobre chica, que tuvo la genial idea de hacer poses sexys así, encima de un mueble de cocina. ¿Poses sexys sobre muebles de cocina? Sí, la verdad es que no sé si intentaba hacer poses sexys o estaba imitando a Spider-Man. No lo sé, veamos. Y nuevamente más, Sergio, comprobamos que a veces la suerte no juega de nuestra parte. Y aunque intentemos hacer nuestro trabajo de la manera más óptima posible, el destino se empeña ahí en que no podamos. Justo como le ocurrió a este pobre trabajador que intentaba hacer bien sus tareas y el destino nada más no lo dejó. Espero que no fuera salsa picante lo que le salpicó en la cara. Pobre chico, pobre chico. Aunque no solo él tuvo un mal día en el trabajo. Si no, veamos a este pobre trabajador que intentó imitar a Barbie patinadora o a lo mejor quería hacer un brinco viejo. Lo de hoy es el brinco viejo. Creo que intentó patinar más que brinco viejo. Aunque para brinco viejo, el de esta mujer que demostró su soltura sobre la pasarela. Ni la más drag ha tenido este tipo de talentos con tanta maestría en el brinco. En el brinco viejo. Yo creo que está más bien a nivel de Drag Race México. ¿O no? Ella es una de las nuevas concursantes del show. Vamos a ver este video. El nivel está altísimo, ¿eh? Sí, creo que el cast de Drag Race México está muy complicado, Sergio. Pues sí, aunque para mí el mejor brinco de Drag Race México de esta temporada es el de este señor que lo da todo en el piso. Veamos el video. ¡Hop! Imagínate, ya hay que ir practicando el brinquito este. Sí, pero total. Que tendrá un nombre, ¿no? La verdad es que ha sido perfecto. Para mí es un 10 de 10. Toma. Este primera temporada va a estar súper fuerte. Sí. Gala no la va a tener tan fácil en esta temporada, incluso... ¿Pero Gala está en esta temporada? Ah, yo no sé. Yo leo lo que está en el teleprompter. Ah, claro. Incluso yo creo que Gala Varo tiene mucha competencia en Drag Race México. Sí, fíjate que en esta temporada habrá más de una draga que domine el trapecio. El brinco viejo. Veamos el video. ¡Ah! Y más que brinco es salto viejo, porque aquí es estar en las alturas, no nada más en el piso. Pero ya terminó en el piso. A veces todos necesitamos terminar en el piso, Sergio. Sí, asentando. Porque a veces algunas personas pierden. Están muy silenitas. Y con eso terminamos la sección de Naughty Absurdas. Y el programa de esta semana, tristemente. Aunque antes, como es costumbre, veamos la misfrase de la semana. En un certamen de belleza te pueden preguntar cualquier cosa. Sí, te pueden preguntar de todo, pero lo más importante es responder con seguridad. ¿Cómo hace esta mis? ¿Sabes de mi país, de Rusia? ¿De Rusia? Bueno, pues sé que es un país donde vive gente maravillosa. Que ha habido en el tema de política algunos cambios. Y no sé mucho más. Gracias. ¿Tú qué habrías respondido a esa pregunta tan elocuente? Pues yo habría dicho matrioska, mebrichka. No, eso es rumano. Me confundí el rumano con el ruso. Bueno, no hay más. Es que conocer otros países, Sergio, siempre te va a venir bien porque te abre horizontes. Sí, porque viven personas maravillosas. Aquí la frase de la semana y con esto terminamos el programa de hoy. Espero que disfrutaran con nuestras locuras de esta semana. Si pueden, pues háznoslo saber con sus comentarios. Y si a ustedes les gusta que yo esté aquí en el programa, den like. Y si no quieren que yo esté, den dislike. Pues entonces no, porque así traemos a Karen. Aquí ya varios están poniendo el dedito para abajo. Para que... Es que dicen que ya no sé leer. Se me olvidó leer con tanto viejo. Ajá. Con tanto viaje. Con tanto viaje. Con tanto viejo. Pero no duden en suscribirse a nuestro canal. Estamos a punto de llegar a los 10 mil suscriptores. Ya los cachamos. No es posible que tengamos, Sergio, más views que suscriptores. Explícame esa teoría. Esa lógica matemática. Ay, pero YouTube funciona así porque la gente lo ve y no se suscribe. No, si lo estás viendo, suscríbete o vete. No. Ustedes hagan lo que hagan, pero bueno, ahí nos tienen. Suscríbanse, por favor, porque nos ayuda. Den like, dejen sus comentarios. Yo soy Hanrico. Yo soy Sergio Velasco. Y esto fue Alex Doremo. No, 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 no.